Muy bien, en Mapuchito Noticias, tal cual lo hemos anunciado, vamos a dialogar con el dirigente de la Unión Cívica Radical, Federico Estorán y Freddy, gracias por atendernos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, te hemos convocado un poco porque la verdad que estamos viviendo tiempos en los cuales se necesita y se requiere a veces de un análisis y de una opinión calificada como es la tuya, que tenés toda una historia de militancia, de compromiso y de conocimiento como para poder evaluar estos tiempos que nos tocan vivir donde, bueno, por un lado la cuestión inflacionaria, la cuestión política, las cuestiones que tienen que ver también con algunas actitudes que van fomentándose de algunos medios nacionales como es la presencia de Javier Milei, que por un lado habla de la casta pero se nutre de la casta, digo, son tiempos para aquellos que tienen una historia dentro de la democracia argentina y que han sido constructores de pensamiento y de esta democracia, tiempos difíciles, ¿no? Porque ¿cómo han cambiado las cosas, Freddy, en estos últimos años? Sí, totalmente, yo creo que hay que salir de la histeria un poco cotidiana y conyuntural y mirar las cosas con un poquito más de perspectiva. No es el tema de una persona que cae simpática o no cae simpática, sino se trata de las ideas que intenta representar. Yo en lo personal no tengo ningún problema personal, como ni siquiera lo conozco, pero sus ideas se presentan por muchos como nuevas, como modernas, y en realidad son ideas bastante antiguas, con planteos anacrónicos. Por ejemplo, él es un ortodoxo, me refiero a Milei, seguidor de la escuela austríaca, muy fuertemente neoliberal, del planteo de una suerte de anarquismo capitalista o del capitalismo monarquista, que es una cosa difícil de entender, que sobre todo fomentan un individualismo exacerbado, algo así como la quinta esencia del individualismo, que niega esencialmente el tránsito de la solidaridad. Y vale la pena aclarar en primera instancia que una nación, más que la patria, la bandera, y emocionarnos cuando cantamos el himno, que está muy bien, entre otras cosas significan los lazos de solidaridad entre los miembros de una comunidad unidos por un proyecto común. Eso es justamente la definición de nación. Y la filosofía, los planteos de estos planteos hiperindividualistas van en contra de este tipo de concepción patriótica, solidaria, que cultive lo mejor de la nación, etc. Por supuesto que encuentra un campo fértil en muchos malos ejemplos políticos, pero justamente el desafío es mejorar la política, las formas de hacer política y no la descalificación, porque no existe instrumento democrático más que no sea la política como instrumento de transformación de la sociedad. Y cuando digo anacrónico, para completar, digamos, la visión, es que no es nuevo, porque es exactamente textual el mismo planteo que hace, por ejemplo, una agrupación heredera del franquismo, del faranquismo en España, es de extrema derecha, como el caso de Vox, que habla también de la casta política. Por lo tanto, yo creo que hay que salir simplemente de la histeria, como dije, conceptual, de si hay un acuerdo, no hay un acuerdo. No puede haber acuerdo con personas que representamos ideas tan diferentes, porque si no es pan para hoy, hambre para mañana, y Argentina necesita un proyecto coherente de transformación. Bueno, pero precisamente, ¿no? Ya Alfonsín fue aliancista. El tema es con quién te juntás. Claro, porque la ideología, en un sentido amplio, no dogmático, es un conjunto de valores, de creencias, de ideas. Y bueno, cada uno puede tener la idea que quiera, los valores que quiera, pero, y las creencias también que quiera. Pero uno se va a juntar con los que tiene mayor afinidad, con los que piensa más parecido, no necesariamente igual, porque para eso existe el pluralismo, pero con los que piensa más parecido. Ese es el principio fundamental. Y por lo tanto, sí, Alfonsín mismo construyó una propuesta bien amplia, porque dentro de su gobierno, no recorremos, había distintas expresiones del socialismo, con Rubin, por ejemplo, con Simón Lázara, también sectores que venían del desarrolloismo, como Alfredo Vítolo. Del propio peronismo. Del peronismo también. No nos olvidemos que Lavaña estuvo también en su gabinete, Federico Robledo también. Y hasta sectores de orilla y conservadores, como Ruth Bonjardín, de Luján. Pero, claramente, el que imponía un liderazgo y llevaba adelante la batuta con mucha coherencia, es el propio Raúl Alfonsín. Y el hecho que, bueno, que Milay, por ejemplo, descalifique al gobierno de Alfonsín y reivindique como el mejor histórico, el gobierno histórico al de Menem, ya habla por sí mismo, ¿no? Seguro. Menem significó la farandolización de la política, la frigorización, la política de privatizaciones de Samansalva, que nos dejó sin instrumentos para poder después salir de las crisis. El radicalismo, uno tiene la sensación que va como creciendo, quizás demasiado lento para las expectativas que se pueden llegar a tener, pero siempre ha tenido ese crecimiento con cierto grado de solidez, es preferible un poco más despacio, no tan apresurado. Pero después del acuerdo de Gualegochú, la sensación que uno tiene es que ese radicalismo que está encorsetado juntos por el cambio está más enrolado en la necesidad que en lo que sería tener coincidencias desde el punto de vista de lo que se aspira como país. Esa es la sensación que uno tiene, no sé, ¿cuál es tu pensamiento? Sí, en ese momento yo creo que te asiste toda la razón, y estoy de acuerdo con vos. Fue una situación de respuesta también por las urgencias del momento. En ese momento se requería la necesidad de equilibrar y controlar el poder, que estaba muy desbalanceado en la Argentina, no nos olvidemos que estamos hablando del 2015, las últimas elecciones las había ganado Cristina Fernández de Kirchner con el 54% de los votos, y el segundo había salido Ernest Wiener, socialista, solo con el 17. Eso producía un desbalance de poder que se traducía después a las instituciones, que era muy peligroso. Y además la otra regla de oro que era la alternancia en el ejercicio del poder, si no hay alternancia en la tendencia a la hegemonía, al autoritarismo y también corrupción, como luego se vio con mucha evidencia. Por lo tanto era necesario dotar al pueblo argentino de un instrumento que permitiera garantizar el equilibrio y el control y la alternancia. Lo que está claro también es que nunca hubo un gobierno de coalición, por eso algunos de nosotros fuimos críticos desde el principio, porque no éramos ni mínimamente consultados por las políticas que se llevaban adelante. Creía que el gobierno de Macri pecó de cierta soberbia cuando dijo que tenía el mejor equipo de los últimos 50 años económico, subestimó la inflación y la pobreza. Y los resultados hablan por sí mismos. Entonces me parece que lo que hay que construir es una alianza amplia, por supuesto, con el liderazgo de un partido histórico como es el radicalismo con más previsibilidad y confiabilidad. ¿Y vos considerás que el radicalismo hoy está parado de una forma en la cual pueda imponer esa idea, imponer ese camino? Yo creo que el radicalismo está reconstituyéndose. Constituyéndose está, por supuesto, mucho más vigoroso que antes, pero apenas hemos dado un primer paso. Tampoco estamos para recorciar champán ni mucho menos. Tal vez la prueba más exacta de lo que te estoy refiriendo es la última elección interna partidaria que en plena pandemia, el 26 de marzo de los años y medio, o años y meses, en plena pandemia, se triplicó el número de votantes de 40.000 que habían votado antes en la provincia de Buenos Aires, se pasó a 120.000. Y eso ya anticipaba la posibilidad de un crecimiento que luego se reflejó en las urnas. Por supuesto que aspiramos a mucho más, porque no se trata solamente de crecer, se trata de crecer con contenidos coherentes, para construir un proyecto desde el poder. De eso se trata, no el poder por el poder mismo, sino que todo el mundo sepa qué es lo que vamos a hacer una vez que lleguemos a conseguir el gobierno del poder. Cuando uno evalúa a los dirigentes políticos ve, por ejemplo, en Martín Lustó, un cuadro político importante e interesante, pero a veces no logra consolidar esa candidatura que muchos pretenderían en función de que del otro lado imponen sus nombres, ¿no? Sí, es cierto. Yo creo que, por ejemplo, él mismo está coincidiendo, en este caso, con lo que yo estoy expresando, cuando califica al propio Miguel como un populismo de derecha, que lo es, y peligroso, porque, entre otras cosas, negador del cambio climático, el cambio climático es una evidencia que no hace falta ser demostrada, o niega los derechos de la mujer y la agenda de género. O, por ejemplo, miente también cuando dice que hay que suprimir el Banco Central porque es lo que hacen los países desarrollados. En realidad los países desarrollados de Europa crearon un megabanco, que es el Banco Europeo, que en plena pandemia distribuía recursos para paliar un poco los efectos justamente de la pandemia, y de no haber existido las consecuencias hubieran sido mucho peores. Por lo tanto, falta la verdad. En ese sentido existe una coincidencia con Martín Gusto. Yo creo que Gusto probablemente compita por la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, que sería un gran pleno el paso para él, quizás para que en un futuro no muy lejano siga esa candidatura a presidente, ¿no? Sí, yo creo que el radicalismo debe competir en todas las categorías. Debe competir con candidatos a presidente, hoy los que se insinúan como emergentes, ya los estamos viendo, es el propio presidente del Comité Nacional del Partido, el gobernador de Jujuy, Eduardo Morales, y también el diputado Sacundo Mano, que tuvo desempeño importante en la última elección para legisladores, justamente. Pero también tenemos que llevar candidatos a gobernadores, en mi caso me parece que una figura como la de Gustavo Pose, que es el único intendente que administra un municipio de radicalismo en el Gran Buenos Aires, lo hace con muchísima eficiencia, hace ya muchos años, con muy buen trabajo en materia de salud, de educación, de unidad, y por eso no era excelente candidato para ser gobernador de la provincia, y también deber candidatos a intendentes en todos y cada uno de los pueblos y ciudades, y listas propias para competir en las primarias abiertas, ¿no? Digamos así como una anécdota al pasar, ¿no? Aquí en Guardia Mitre, bueno, Guardia Mitre debe ser, seguramente está en tu conocimiento por aquella ley, la 23.512, el trasladado de la capital, elegido Viedma, Patagones, Guardia Mitre, y lo que te quería decir que en Guardia Mitre gobierna un radical que ganó las elecciones con la histórica lista 3, como es Ángel Singoni. Y está muy bien, y vos fijate lo visionario que fue aquel proyecto de Ángel Singoni, porque hoy uno de los mayores problemas que enfrenta la sociedad argentina y otras, son las mega concentraciones urbanas, las mega ciudades, que además con esas concentraciones que producen hacinamiento, promiscuidad, y la irrupción de la cantidad de enfermedades sociales, como la organización, la trata de personas, etcétera, etcétera, sin duda alguna que hay que hacer una planificación de descentralización, y nada mejor en ese momento que una visión estratégica que mirar hacia el sur, hacia la Patagonia, hacia el Atlántico Sur, nosotros tenemos enormes riquezas, justamente en el Atlántico Sur tenemos una disputa muy importante también con la soberanía de nuestras Islas Malvinas, lo que tiene que ser la preservación de nuestra riqueza en el Atlántico Sur que está siendo depredada. Y no hay ningún tipo de duda que el desarrollo hacia el sur, hacia la Patagonia, hacia la ocupación de los espacios vacíos, la desconcentración de los grandes centros urbanos, es una de las premisas más importantes que tiene que encararse con un proyecto estratégico de nación. Bueno, Alfonsín se anticipó en eso, y en algún momento intentaban ridiculizarlo. Es lamentable porque hoy tiene una enorme vigencia, y si se hubiese hecho, hoy la Argentina seguramente sería diferente. Freddy, si analizamos el contexto nacional, vemos que el gobierno está más enfrascado en una pelea entre el presidente y su vice, la cámpora en el medio, cuestiones que no hacen a la gobernabilidad que todos aspiramos para que el país pueda encauzarse de alguna manera, pero también el rol de la oposición, en alguna medida, es casi como un mero espectador. Sí, es muy lamentable que en el gobierno exista esta disputa tan interna, tan salvaje, tan dura, porque incluso algunos pequeños avances que pueden haber en materia económica, por ejemplo, disminución del desempleo, o crecimiento del producto bruto, o por ejemplo, con el plan de previaje, un aumento en el turismo que se vio en todos lados, que eso derrama sobre la gastronomía y la artillería, no lucen y no pueden ser capitalizados para nada por la interna furiosa que existe en estos partidos de gobierno. No nos olvidemos que después de las primarias abiertas, los ministros en el ámbito nacional que respondían a Cristina Salomón de Kirchner renunciaron, después terminó en un enfoque, eso paraliza a un gobierno, prácticamente no le da posibilidad de tener un liderazgo que vaya en una línea coherente, y eso anula todas las energías y la potencialidad que puede tener un país. Pero también tomo parte de tu pregunta, creo que la oposición, más que amontonarse solo para ganar una elección, tiene que tener la posibilidad de la construcción de una alternativa, ya no de la alternancia en el poder. Y una alternativa tiene que ver con los contenidos, tiene que ver con el contenido de las políticas, ir hacia una política económica mucho más circular, menos extractivista, más amigable con el medio ambiente, tener una mayor sensibilidad social, recuperar instrumentos como la planificación indicativa, que indique qué sectores deben ser favorecidos con los escasos recursos que tenemos, hacer una verdadera revolución educativa con un nuevo congreso pedagógico, por caso, que haga vigente aquel principio que es la educación pública de excelencia la que va a igualar posibilidades. Todas estas cosas tienen que estar en una agenda de construcción. ¿Y vos creés que la oposición se podrá poner a la altura de las circunstancias? Bueno, yo lucho para eso, trato de hacerlo desde mi partido, que es un partido histórico, con arraigo, con fuerza territorial y que está en un proceso de recomposición. Pero bueno, son procesos, no puros de la noche a la mañana. También creo que es la única forma de hacerlo democráticamente. No existe esto también que intentar meterse, participar, mejorar la calidad de la política y aportar ideas. Vos sabés que hablo de vos a menudo, cito cuestiones que hemos charlado muchas veces en la radio, y cuando eso ocurre hay mucha gente que me dice, ¿por qué Freddy Storani no es un candidato que bien podría ser un candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, ocupar cargos importantes? ¿Dónde está hoy Freddy Storani que no va a ese sitio? ¿Es una elección, una decisión? Bueno, a ver, yo ocupé muchos cargos y en su momento me parecía que era muy razonable para predicar con el ejemplo, dar oportunidad a que hubiera renovación. Eso no significaba sacarme lo que siento, provocación y compromiso de militar en política, de contrometerme y aportar mis ideas, de hecho también lo hago como docente en la universidad donde doy clases, que era en la facultad de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata. De hecho sea el paso, siempre me enorgullezco de decir que lo hago por concurso, de exposición y antecedentes, no entrando por la ventana. Creo que también la política es docencia, pero tampoco estoy reullendo otro tipo de responsabilidades, solo que hasta este momento me parecía que había que hacer una pausa para que hubiera la posibilidad de una renovación, pero por supuesto yo quiero ser parte de un proyecto en el lugar que me corresponda y son temas a conversar. Freddy, ¿y ves que hay juventud que se va comprometiendo con la política o es un territorio muy difícil de conquistar en estos tiempos? La juventud es importante en nuestro partido, sobre todo a nivel universitario, es bastante promisorio el hecho que hayan tenido éxitos muy resonantes en materia de las elecciones estudiantiles, la famosa Santa Morada en las principales universidades del país, eso significa que está activo, que está militante, que está con propuestas, que es escuchado por el estudiantado, pero tiene que llegar a otros sectores, no solamente puede quedarse en el ambiente ambiental, hay que tener también una inserción en los sectores trabajadores, fuerte, en las cooperativas, en, como dije antes, en las políticas que se identifiquen con reivindicaciones de género, también en aquellas que luchan por una política más amigable con el medio ambiente, con la preservación del medio ambiente, creo que hay reivindicaciones en una sociedad mucho más compleja que todavía nosotros como partido y tampoco los sectores juveniles y lo estamos tomando integralmente. Freddy, se vienen meses bastante complejos en la vida nacional, ¿vos cómo lo avizorás? Sí, es difícil porque, como decíamos antes, y vos lo señalabas bien, ahí está también el nido de la serpiente, que es el hecho de la interna tan feroz y salvaje que existe en el propio poder, entonces así es muy difícil, si vos tenés una inflación galopante, prácticamente desbordada, con una pobreza estructural que se sitúa en el 40%, y sobre todo en los más jóvenes, más porcentaje todavía, la verdad que lo que tenés que tener es la búsqueda de mimar las diferencias, las asperezas, encontrar denominadores comunes, políticas de Estado, y en el propio partido de gobierno, ni siquiera existe ese nivel de coincidencia. Freddy, como siempre, te agradezco que me hayas atendido, y también quiero agradecerte públicamente ese tremendo gesto que has tenido con mi familia en tiempos difíciles, de estar acompañándonos, así que para nosotros es un orgullo como familia tenerte como amigo, y sabemos de tu hombría de bien y la generosidad que te caracteriza, así que, como siempre, gracias por atenderme. Freddy, no, por favor, para mí esto, mi amistad siempre de ir y vuelta, recíproca, yo también me siento muy agradecido por que ayuden a difundir por lo menos lo que pensamos, lo que hacemos, cuando tuve la oportunidad hace algunos meses de pasar por esa hermosa región región que tanto me gusta, de Carmen, de Patagón, de Vietna, sin duda alguna que me sentí como si estuviera en mi casa y siempre tengo alguna adoranza de poder ir de nuevo a mí. Te mando un abrazo grande y gracias nuevamente. Un abrazo. Muy bien, así conversábamos aquí en Mapuchito Noticias con Federico Storani, hombre histórico de la Unión Cívica Radical, dejó un título importante aquí en Mapuchito Noticias, va a ocupar el lugar que le corresponda, es decir, no descarta lo que muchos piden, que ocupe un cargo electivo que sea candidato. Veremos qué pasa con el correr del tiempo. Metalúrgica Saocor, somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 15 30 80 27 o encontrarnos en Facebook como Saocor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro, porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo, amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81. Al 52 1532. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455 Viedma. Mini Mercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.